¡Ey! ¡Qué! Bueno, pues ahora veremos las diferentes opciones que hay Tenemos poco presupuesto y con ese poco presupuesto Ahora mismo la verdad es que no podemos hacer mucho Sinceramente, no podemos hacer mucho Estamos a la espera de que El Barça acepte la cesión de Samper Que sería, bueno, sería algo positivo Y también nos hace falta un lateral derecho Sinceramente, nos hace falta un lateral, ¿vale? Tenemos el lateral bastante flojo Y la idea es comprar a Camping Si no puedo comprar a Camping, intentaremos la cesión De Hakimi, creo que es una cesión Posible, ¿no? Creo que el Madrid podría llegar a cedernos A este jugador, así que, bueno Intentaremos primero fichar a Camping Si no podemos, intentaremos traer cedido a Hakimi Poco más, poco más, ¿vale? Después hay más jugadores por aquí, pero Sabéis que tenemos un presupuesto limitado Muy limitado, además hemos hecho Ya un par de fichajes Y ahora mismo el presupuesto es de 267.000 Así que es verdad que tenemos este torneo pretemporada Que nos va a dejar dinero, y que nos va a venir muy bien Pero Hasta que no ganemos el torneo Si lo ganamos Poco podemos hacer Vale, Samper acepta la cesión Y vendrá el equipo Oye, pues me parece Me parece perfecto, ¿vale? Pues, bueno, aquí tenemos el informe sobre algunos jugadores Y Samper que llega cedido al equipo Vale, Samper Que tiene una media de 72 Vale, tiene 72 de media Se va a quedar como suplente en principio Porque, bueno Tenemos aquí a nuestros titulares Que tiene 72 de media ¿Para qué voy a poner a este que es cedido, no? Pero, sí que es verdad que Samper Para la suplente Y por el equipo en general Va a ayudar Va a ayudar mucho, ¿no? Confío en que ayude mucho Sergi Samper Vale, pues traemos a este jugador cedido Que, bueno, va a ser suplente en principio Acabará siendo titular Todos lo sabemos Pero, bueno, empezará Empezará como suplente Y para apoyar un poco, ¿no? Para apoyar un poco este equipo suplente Que no sé si va a jugar mucho, la verdad El equipo suplente Al final estos jugadores van a estar un poco Para rotar a los titulares Y poco más, ¿no? Seguramente No juegue ningún partido Con el equipo suplente al completo O casi ningún partido Con el equipo suplente al completo Pero, bueno, aquí está Aquí está este once Y ya está Samper entra Y... Vamos a ver qué más puede entrar, ¿no? El objetivo es que entre el lateral derecho Ya lo decíamos Y vamos a Intentar que sea campings Hostia, cómo me ha bajado el presupuesto salarial Claro, es que Samper cobra Samper cobra bien Samper cobra bien De hecho, seguramente sea el que más cobra del equipo Y... No había pensado yo en eso Uff Es el que más cobra del equipo Pero de larguísimo Así que es verdad Que yo no pago el sueldo completo Pero... Se nota Se nota igualmente Vale, vamos al siguiente partido Vale, en este episodio vamos a hacer dos partidos Vale, los dos Que nos quedan de esta fase de grupos del torneo Y... Lo que son las semifinales y las finales Lo veremos en el tercer episodio Y ya a partir de ahí Sí que tendremos tres partidos por episodio Con la liga ya Y con la copa Si llegamos, ¿no? Bueno, si llegamos Cuando llegue Así que nada Abel Ruiz quiere jugar Quiere jugar el otro también ¿Cómo anda el equipo? Más o menos está bien físicamente Pues vamos a jugar con este once, ¿vale? Once titular en principio Y... Y ya está, tío Vamos a terminar el torneo, ¿vale? Intentaremos traer a Campings Con el dinero que nos dejen del torneo Y... Voy a que me lo momento ahora Porque no quiero sombras No quiero sombras ¿Veis cómo estaban las sombras ahí? Estaban las sombras He estado rápido, ¿vale? Como veis, leyenda Cuatro minutos Despejado Y sin sombras Importante Como digo, terminaremos el torneo Con el dinero que nos dejen del torneo Intentaremos traer a ese lateral derecho A Campings del Reus Y si no, pues iremos a por Hakimi Cedido o lo que sea Así que nada Vamos a este primer partido En Anfield otra vez Y nada, tío Por nuestra segunda victoria En este torneo La segunda victoria Que nos lleve ya prácticamente A las semifinales Bueno, estamos aquí Ya en Anfield En Anfield En Anfield En el Anfield Arena iba a decir No sé por qué En Anfield Ya estábamos Contra el de Araclés Al Melo No sé, este equipo La verdad es que no me suena de nada, tío De Holanda es No sé, la verdad No me suena de nada Pero igualmente nos enfrentamos a ellos Y... No sé, intentaremos ganar el partido Por supuesto Muy buena jugada Salve, salve, salve ¿Dónde la has tirado? La jugada era muy buena, eh Ojo, estamos creando un peligro desde el principio Uff Cifuentes, Cifuentes Cuidado Ay, Barral, tío Lo ha tenido Penalti Penalti Sí, 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 sí Sí, 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 sí Hubo Penalti En la última jugada De la primera parte Ese tiro de Barral Que rebotaba Decaía Álvaro García Y Tim Breukers Ha hecho un penalti Bastante claro, la verdad ¿No lo vamos a ver repetido? Sí, venga Vamos a verlo repetido He quitado la repetición sin querer Porque estaba tardando ya mucho Pero, bueno Vamos a verlo repetido El penalti ha sido Ha sido bastante claro, la verdad A ver, vamos a ir a cámara lenta Eh... El penalti ha sido bastante claro Se ha tirado Se ha tirado Ha intentado salvar el balón Y... Y no ha tocado balón No ha tocado nada Y lo ha hecho un penalti ¡Clarísimo! Pues, ¿quién va a ser el que lo tire? Salvi Ese que está aquí impuesto Quiere ser el que mejor tiene penaltis Es Barral No sé por qué lo tira Salvi Vale, pues Barral Que va a tirar el penalti Y que va a marcar el primer gol del partido 0-1 En la última jugada de la primera mitad Y... Y bueno Vamos a hacer la pausa del descanso ¿No? Descanso ya Pitas el final ¿No? Era la última jugada Era la última jugada Estaba el tiempo ya cumplido Venga Final de la primera parte Vale, vamos al descanso Con este 0-1 inesperado La verdad Pensaba que íbamos a llegar con 0-0 Al descanso Pero no Estadísticas Pues estas que estáis viendo ¿No? El Heracles ha tirado un par de tiros de lejos Ningún peligro, la verdad Y nosotros pues hemos tenido Alguna que otra ocasión Pero no muy clara La verdad Esa de Barral Ahí al final Era de las más claras ¿No? Y ha acabado con el penalti Y el gol 0-1 en la primera parte Creo que podemos Creo que podemos ganar este partido Qué buen centro de Salvi Y José Mari Que la tira muy, muy alta Bueno, bueno, bueno El tiro de José Mari Que ha acabado en córner Y ahora Toca hacer los cambios Vamos a sacar A Samper Que va a tener sus primeros minutos Va a salir por Tienza Que no está teniendo su partido La verdad Va a salir también Aquí García García ahora mismo No sé qué nombre tiene García García, la verdad Va a salir por Álvaro García Que está ahí Y ahora el Ruiz También va a tener sus minutos ¿Por qué no? Podría hacer más cambios Pero bueno Yo creo que con estos tres Vamos bastante bien Madre mía Cifuentes salvando Madre mía ¡Ay García! Por favor Le da al palo Tío Menudo jugadón Que había hecho Dejando rotos Ahí a los defensas Y mala suerte Tío Mala suerte Cuando se remanta el palo No me lo creo Tío Vuelve a parar el portero Bueno Vuelve a parar Para el portero El remante No me lo creo No me lo puedo creer Cifuentes salvando En la última jugada Del partido Madre mía Tío Madre mía Por favor Llega a meterme En la última jugada Del partido El que habría pillado Habría sido gordo Bueno 0-1 Finalmente Con ese gol De penalti Que marcamos En la primera mitad Es la última jugada De la primera mitad Bueno Pues es lo que hay Hay partidos Que podemos ir mejor Y hay otros Que podemos ir peor En este Pues no sé El Heracles Tampoco es que se haya volcado Al ataque Como hizo El QPR Si no me equivoco En el primer partido El QPR Se volcó al ataque Y pudo pillar Las contras En este partido Pues el Heracles La verdad es que No se ha volcado al ataque Para nada Y hemos acabado Hemos acabado Pues así Con un 0-1 Y sufriendo al final Aitor García era No Abel García La jugada ha sido muy buena La jugada de Aitor García Ha sido muy buena Pero no ha acabado en gol Bueno Vemos aquí Que han tirado más tiros a puerta Pero La distancia lo dice todo Han tirado dos Tres fuera del área Prácticamente Y tres dentro del área Que han sido peligrosos Sí Han sido bastante Bastante peligrosos La verdad Pero bueno Victoria para nosotros 0-1 frente al Heracles Y bueno Pues 6 puntos Que sumamos ya En esta fase de grupo La verdad es que Nada mal Y nos queda un último partido Contra el Charleroi Que ha ganado Los dos partidos también A ver Tenemos aquí informes De muchos jugadores La verdad Vamos a ir Vamos a ir quitando No voy a verlos todos Evidentemente Campings Mira Campings La verdad es que tampoco Es que me interesa mucho Sé la media que tiene Y todo eso Lo puedo mirar En un momento Abel Ruiz Que no ha tenido su partido La verdad Realmente los cambios Ni me he enterado Es que prácticamente Ni me he enterado Pero bueno Tenemos la oferta Por John Garrido Vale Pues la oferta Es para pensársela La oferta Es para pensársela Porque ahora mismo Garrido es el cuarto Centrocampista Con más media Por detrás es Amper Y de los dos titulares José May y Dienza Tiene ese 27 años Es para pensárselo Es para venderlo Es que estamos Para venderlo Agarrido Pues creo que es lo mejor Que podemos hacer Venderlo Nos quedamos con Samper cedido De todas formas Ya No sé si lo he comentado Pero No va a haber una No va a haber una Segunda temporada Vale Va a ser una Única temporada Con el objetivo Del ascenso Así que Me da igual realmente Tener cedidos En el equipo La verdad es que Me da igual Le acabo de dejar La cláusula Del futuro traspaso Me cago en todo La cláusula Esa no vale para nada Porque solo vamos A tener una temporada Y ya me dirás Que futuro traspaso Va a haber Pero bueno Da igual Me he equivocado Y tampoco Le íbamos a sacar Mucho más a este equipo Vale Pues parece que Lo vamos a vender Por 2.600.000 Con eso No es valer Para fichar un lateral derecho Que falta nos hace Y algo más Algo más Puede que fichemos Quien sabe Vamos a entrenar Oliván por cierto Quiero verlo Oliván tiene 76 de potencial Vale, vale, vale Claro Estaba yo ahí pensando Que por qué fichaba Un lateral derecho Y no también Uno izquierdo No, claro Oliván es bueno Tiene buen potencial Puede servirnos En cambio En el lateral derecho No tenemos nada Realmente Hay que fichar uno Si o si Ya sea Campins O ya sea Hakimi Cedido Que no es mala opción Tampoco Oferta Por Juanpe Creo que este era Uno de los jugadores Que teníamos transferibles Vale Pues me ofrecen 3-20 Venga Vamos a aceptarle 3-20 Ya está Aceptamos 3-20 Y listo Y tenemos este último Partido Contra el SP Charleroi No sé si Sporting Charleroi No tengo ni idea La verdad O Sparta de Charleroi No pone aquí El nombre completo Que va tío SP Charleroi Pero que equipo Es el SP Charleroi A ver Creo que se puede mirar Aquí en estadísticas De equipo Vale Sporting de Charleroi Sporting Charleroi No sé de dónde será Este equipo La verdad Pero ha ganado Sus dos partidos Y se juega contra Nosotros El primer Puesto Del grupo Tenemos un par de mensajes Infome sobre Jerko Leiva Y sobre Ángel Gómez Ya conozco Ya conozco A estos jugadores Los he buscado Antes de empezar El episodio Y lo que vamos a hacer Es jugar este partido Porque no nos queda otra Eh ¿Veis cómo está el equipo? Igual si jugamos Con los suplentes ahora Igual no es mala idea Jugar con los suplentes Oye No estaría mal Veríamos a jugadores Interesantes Desde el inicio ¿No? Como Abel Ruiz Como Samper Jugadores que hemos traído Al equipo también Aitor García Que ha hecho Muy buenos Ha tenido muy buenos minutos Antes cuando ha salido Y podríamos ver Al resto de suplentes A ver si hay alguno Que sea bueno ¿No? En lo que es el gameplay Vale pues Bueno pues es lo que hay El equipo está Bastante cansado Y creo que lo mejor Es que descanse De cara a las semifinales Y a la final Como ya estamos clasificados Creo que lo mejor Es ir con los suplentes Dejamos descansar El equipo titular Y ya está Así que nada Vamos a ir al partido Y después de este partido Seguramente sigamos Un poco más Con el tema Traspasos ¿Vale? Pero ya No creo que juguemos Ningún partido más hoy Como he dicho antes La idea era jugar Dos hoy Y dos En el próximo episodio ¿Vale? En el episodio 3 Vamos a cambiar De nuevo la hora Y creo que lo demás Está todo listo Para que vayamos A este magnífico partido Voy a ver un momento El banquillo Porque por ejemplo Me gustaría poner a Abdullah Que es ahora mismo El quinto Por detrás De Garrido Y que puede que tenga Minutos Abdullah Y seguramente Abdullah Acabe siendo Jugador del equipo Porque Garrido Tiene un pie fuera De hecho voy a poner a Abdullah Es que Voy a poner a Abdullah Porque Garrido Tiene un pie fuera Si acaso sacamos después A Garrido Pero Abdullah Que sea el titular Tío Y el resto Pues se queda Más o menos así Y ya está Tío Está Jonah Por el banquillo Jonah Jonah No Jonah está afuera Es que tenemos Muchos jugadores Tío Jonah tampoco Va a ser importante Así que me da igual Vale pues ya está Leyenda Cuatro minutos Espejado Diez de la noche Y vamos contra El Sporting Charleroi Estamos en Old Trafford Ya no estamos en Anfield Curioso Y nada Pues vamos a enfrentarnos Al Sporting Charleroi Por la primera plaza Del grupo Ya sabéis Luchando ya Por ser primeros Y enfrentarnos Al segundo Del otro grupo En semifinales ¡Vamos! Vamos ahí Abel Ruiz Tío Qué bien aguantado Yeni Cómo ha esperado La llegada de Abel Ruiz Que mete el primero Ojo a la falta Uff Se fue fuera Por poco Tío Ay tío Cómo se ha adelantado El defensa Tío Cómo se ha adelantado Abel Ruiz Y final de la primera parte Con 1-0 De nuevo Victoria Por la mínima Al descanso Y bueno La verdad es que Controlando bastante El partido Para estar con los suplentes Oye Me gustan los suplentes ¿No? Así que me parece que Falta calidad Quizás las bandas Falta calidad ¿No? Aitor García No parece el mismo Jugador de antes ¿No? No sé Antes con el partido Ya Minuto 70 Y tal Con la defensa Del otro equipo Cansada Igual Ha generado Unas expectativas Que no son reales Pero en la otra banda Tampoco Que sea Aquí el dios Samper La verdad es que Me ha gustado bastante También Eugenie Que tiene calidad Pero quizás le falta Le falta algo más Tiene mucha técnica Eugenie Pero le falta algo más Y a Belruiz cumpliendo A Belruiz cumpliendo Con su papel ¿No? De delantero Referencia del equipo Ay no me lo creo Tío La dejada De Eugenie De nuevo Era buenísima En este caso Para Vitor García Pero el tiro Se ha ido Se ha ido alto Uf No me lo creo Al palo primero En su obrío No salga después Con los pies Tío Increíble Menudo Control De Dani Romera Lo saca al campo Y me hace ese control Tío En el primer balón Que toca Madre mía Cuidado Porque es la última Vale Cuerta ahí de cabeza Y esto Se va a acabar aquí Con un 1-0 Eh Si Un 1-0 Eh Costa Pero suficiente Para ganar el partido Como digo He hecho ahí un cambio Eh He empezado a jugar Los últimos minutos Con el 4-4-2 Apenas me ha dado tiempo De probarlo Vale No puedo sacar Conclusiones de esto Y Dani Romera Pues tenía ahí la ocasión Y ha hecho ese control Que ha sido una maravilla Es ironía Evidentemente 1-0 ganamos Un tiro a puerta Eh Si Es la realidad Vale No hemos tenido Muchas ocasiones Pero Hemos metido Lo que hemos tenido Tío Que al final Es lo que hay que hacer Sporting ha tenido dos Una en el 88 Desde fuera del área Sin mucho peligro Y la otra Desde dentro del área Que sí que ha sido Una jugada peligrosa Primero el tiro al palo Después La parada del Soriano Ha sido la ocasión Más clara Del Sporting Charler Hoy que se va Con otra derrota Y oye No hemos dominado Realmente Ningún partido Quizá el primero Un poco Si que lo dominamos más Pero al final El resultado del primero Fue Fue un resultado falso Fue un resultado Muy abultado Porque el QPR Salió a Salió a la contra Salió a la contra No Salió al ataque Y yo a ver qué goles A la contra Pero los otros dos partidos Los he ganado Los he acabado ganando Por la mínima Pero oye Mientras ganemos los partidos A mí me vale Yo no sé a vosotros Pero a mí me vale Ganar por la mínima ¿Cuánto más Vamos a hacer O vamos a ver en este episodio? Vamos a ver en principio ¿Vale? Hasta que lleguemos a ese partido Contra el Millwall Así que vamos a ir avanzando Vamos a ver si vendemos A algún jugador Vamos a ver si podemos Fichar a alguien Y como digo Hasta ese partido Contra el Millwall Durará el episodio Así que nada Vamos a comenzar O avanzar Mejor dicho Continuar Con el calendario Y viendo si vendemos A Garrido ¿Vale? Garrido ha tenido Dos minutos ahí Como de que no me ha dado Tiempo de probar A los jugadores Los he sacado muy tarde En este partido Porque estaba bastante Concentrado En no perder Y bueno Tenemos aquí informes Sobre muchos jugadores ¿Qué me estás contando? Quieto y parado Quieto y parado Álvaro García Me lo quiere pagar El Huddersfield 16.700.000 Sí Suena muy bien 16.700.000 Pero creo que Álvaro García Es un jugador Muy muy clave En este Cádiz Vale Vamos a negociar Vamos a renovarle El contrato Le vamos a subir el sueldo Porque esto se ha complicado Un poco Oferta por Cifuentes A ver Cifuentes podría salir Pero Cifuentes Creo que es Creo que es un jugador Muy importante En la historia de Cádiz Y creo que no Creo que no debería venderlo Sí Podría salir Sí Tengo puertas mejores Pero creo que no debería salir Y Álvaro García No me esperaba yo Este pago de De cláusula de nadie Tío ¿Cuánto me va a pedir Este jugador ahora Para renovar? Igual nos quieres renovar No lo sé No me gusta esto Uff Uff No me gusta nada Vamos a ponerlo por sueldo Porque es el segundo jugador Que más cobra Después es Amper Que ha llegado a ofendido Vamos A renovarle el contrato ¿Vale? Vamos a renovar el contrato De Álvaro García Porque aquí nadie quiere Que se vaya Eh Al Haderfield ¿Vale? Nadie Nadie lo quiere ¿Por qué pasan coches Todo el rato por aquí Por mi casa? No lo sé Eh Clave Relevancia clave Evidentemente Vale Vale Parece que está Dispuesto a negociar Cinco años de contrato Dos Uff Tres Tres ¿Me firmas tres? Firma tres Cláusula de 23.400 Vamos a aceptarle ¿Vale? Al final está subiendo Siete millones La cláusula Y a una cláusula De 23.400 No creo yo que la pague Y si la pagan Con 20 millones Podemos traer aquí Un jugador de la hostia Y no me pide No me pide mucho ¿Vale? Me pide subirle un poco El sueldo Una prima de contrato Como es evidente Y una prima Por 15 partidos jugados Que me parece Correcto Pues Álvaro García Que renueva Eh Acabamos de soltarle aquí Un buen dinero Álvaro García La verdad Pero Evitamos que se vaya Al Haderfield Eso sí Sigue teniendo cláusula Y cualquier equipo Puede pagar esa cláusula De 23.400 O sea que no No es una cláusula Aquí de la hostia Pero ya Yo creo que ya Se lo pensarían un poco más Me he metido aquí sin querer Y lo que quería era ver Si había más jugadores Con cláusulas Sí, sí que los hay Hay más jugadores Con cláusulas Eh Vale No me gusta Que haya jugadores Con cláusulas Porque puede pasar Lo que acaba de pasar Pero Vamos a confiar En que nadie Paga las cláusulas ¿Vale? Y En que si pagan las cláusulas Que no sean por jugadores Tan claves Como Álvaro García ¿No? Vale Pues esto Visto ya Vamos a lo que teníamos que ir A por campings ¿Con cuánto nos hemos quedado de presupuesto Después de la renovación? 2.400 Y sin presupuesto salarial Había que ajustar esto Más o menos así 1.800 1.800 1.800 1.900 Más o menos Con este dinero Yo creo que podemos fichar a campings ¿Vale? Yo creo que sí Yo creo que sí que podríamos fichar a campings A Joan Campings Tiene 1.700 En cláusula No están dispuestos a negociar No están dispuestos a negociar Eh... Vale ¿Pagamos la cláusula o qué? Creo que esto lo voy a dejar en el aire ¿Vale? ¿Pagamos la cláusula de campings O intentamos traer cedido a Hakimi? Creo que son las dos opciones que hay ¿Vale? Cláusula de campings O cesión de Hakimi Eh... ¿Campings sale rentable? Yo creo que sí ¿Vale? Yo sinceramente Si... Si tengo que decir algo Es que sí Campings Como estáis viendo ahí 67 de media 75 de potencial Tiene 950.000 de valor Y creo que es un jugador Que nos vendría bastante bien La verdad ¿Habría que pagar esa cláusula? Quizá un poco cara la cláusula Pero bueno Creo que... Creo que sale rentable pagarla Así que bueno Lo voy a dejar en vuestras manos Pero yo diría que sí Yo la pagaría Vamos a quitar a estos jugadores Aquí ¿Vale? Porque no nos van a cedrar a ninguno Quizá a Borja No lo sé Ya probaremos Y bueno Pues intentaremos fichar a campings Y con lo que nos sobre Pues si podemos traer A algún jugador de estos Pues lo traemos Y si no pues nada También podemos intentar Alguna cesión más Y poco más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Bueno vamos a lanzar un día más A ver si pasa algo No pasa nada Pues nada Juanpe Bendito Mira pues sí que pasa Sí que pasa Porque son 200.000 más Que 200.000 es una tontería No En el Cádiz no es una tontería Es una tontería en el Madrid En el PSG En el City Y pues así es una tontería En el Cádiz 200.000 Son 200.000 Y nos llega seguramente Para traer algún jugador cedido O algo Así que nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!